Una nueva mancha tiene el Partido Revolucionario Institucional. Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México liberó órdenes de aprehensión contra el exdirigente del Pricapitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, contra su ex colaboradora y ahora diputada local priista, Sandra Baca Cortés, contra el exsecretario de Finanzas del Tricolor, Roberto Zamorano, así como contra otras dos mujeres por su presunta participación en una red de prostitución. El caso se remonta a abril de 2014, cuando la periodista Carmen Aristegui reveló que en el PRI-DF operaba una red de prostitución. El reportaje destapó cómo mediante anuncios en prensa y reclutadoras del partido, el político conocido como el Rey de la Basura contrató a mujeres de entre 18 y 32 años a las que les pedía favores sexuales a cambio de una remuneración. En su mayoría se trataba de madres solteras, mujeres divorciadas y estudiantes. Tras el destape de la red, Gutiérrez de la Torre fue separado de su cargo como dirigente del PRI, pero en 2015 la Procuraduría Capitalina resolvió que no existían pruebas, por lo que determinó no ejercer acción penal. Más tarde, en mayo de 2019, la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México anunció la reapertura del caso gracias a un amparo presentado por tres víctimas. Sin embargo, la investigación fue enviada al archivo nuevamente por falta de elementos y no fue hasta el año 2020, cuando la ahora Fiscalía Capitalina anunció que ampliaría la investigación. Así, el pasado 9 de marzo, es decir, casi siete años después de que se publicara el reportaje, las autoridades informaron que un juez giró órdenes de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez, Sandra Ester Vaca, Roberto Zamorano, así como contra Claudia Priscila y Adriana por los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, de publicidad engañosa y de asociación delictuosa. Asimismo, en paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas del exlíder del PRI y de los otros cuatro involucrados, mientras que la Fiscalía Capitalina solicitó ayudas de la Fiscalía de la República, del Instituto Nacional de Migración y de las Fiscalías Estatales para buscar y localizar a los cinco acusados. Mientras tanto, horas después de que se imputaran las órdenes de aprehensión, Gutiérrez de la Torre presentó un amparo para evitar ser detenido y este fue concedido por un juez que fijó una audiencia para el próximo 29 de marzo. Por separado, un juez también concedió una suspensión provisional contra la orden de captura de Zamorano Pineda y en cuanto a la diputada prista, ella podría enfrentar la justicia en cualquier momento ya que no tiene fueron. El caso parecía que tomaba su curso natural, no obstante, parece que no fue así pues la abogada penalista, Ita Liciani, reveló que Gutiérrez de la Torre se fugó durante un operativo de la Fiscalía Capitalina registrado el pasado fin de semana. Es decir, el 9 de marzo las autoridades informaron sobre la orden de aprehensión en contra del político cuando en realidad Gutiérrez ya estaba prófugo de la justicia. Para la abogada, el difundir el escape de Gutiérrez en el marco del Día Internacional de la Mujer habría representado un hecho lamentable por lo que señala las autoridades manejaron información a conveniencia. El desastroso operativo de la Fiscalía podría ocasionar que las denunciantes, periodistas y quienes han trabajado en el caso vean comprometida su seguridad. Hasta el momento se desconoce el paradero del político prista, sin embargo, la experta especula que ya podría estar fuera del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!